bueno chicos yo por aquí les dejo este videito espero que les guste bueno no es la gran cosa ni nada pero estoy viendo lo que es la el atardecer de este día allá del fondo ven el ajusco el ajusco y bueno vamos a ver algo más bonito que viene siendo la luna ahí la tenemos la luna así es esa es la luna y bajamos un poquito a lo que es él el cerro del ajusco qué tal les parece que alguna vez fue vulcán por supuesto muy lindo no todo esto todo el atardecer del día de hoy y regreso por allá arriba con la luna se me extravió la luna, ah no ahí está no nos ha ido pero ahí está la lunita muy padre ¿no? bajamos nuevamente aquí con el sonido de los perros y aquí está dando un pin de pinza y eso es todo el tiempo y eso es todo el cuerpo y esto es lo han sujeto y eso es todo el cuerpo y esto es todo el cuerpo